Perú deja de recaudar más de 1.400 billones de soles por la ley 31556 impulsada por el Congreso que redujo a 8% el IGB a restaurantes. A dos años de su entrada en rigor, desde septiembre de 2022, el costo fiscal supera el estimado anual previsto. El Ministerio de Economía identificó que desde que se redujo la tasa de IGB a restaurantes y hoteles, sus precios no bajaron. Es decir, las empresas capturaron este beneficio tributario en su totalidad sin trasladarlo a los consumidores. Por el contrario, sí hubo una reducción significativa de la recaudación de impuestos del sector, que antes de esta ley venía marcando una tendencia al alza. Esta medida tiene vigencia hasta diciembre de 2024, pero hay proyectos en el Congreso que buscan ampliarlo hasta el 2025 y añadir más rubros de empresas que se beneficien de la reducción del IGB. De ser así, el MEF estima un perjuicio adicional de 615 millones de soles al fisco. La Ley 31556, que redujo el IGB a los restaurantes, marcó un punto de partida para más leyes con privilegios fiscales sin sustento técnico que el Congreso ha aprobado entre 2021 y 2024, en algunos casos apoyado por el Ejecutivo. Y es que, contrario a recomendaciones de entidades internacionales de reducir los gastos tributarios, el Congreso impulsa actualmente 89 propuestas más con beneficios fiscales con potencial impacto de hasta 360.000 millones de soles anuales, que significa la tercera parte del PBI proyectado para este año. En la actualidad ya existen más de 100 beneficios tributarios de empresas. Para el 2025, la SUNAT estima que estos le costarán al país 24.010 millones de soles, monto superior al promedio de los últimos cinco años. Más de la mitad son exoneraciones de impuestos. Los sectores más beneficiados son agropecuario, intermediación financiera y educación. Mientras que los gastos tributarios aumentan, las cifras del déficit fiscal han emplorado de manera significativa y se prevé que Perú incumplirá las metas este 2024 por segundo año consecutivo. ¿Te parece importante esta información? No te olvides de compartirla y visita ojo-publico.com para leer el reportaje completo.